Hola, hola a todos. Estamos aquí en otra tarde que nos juntamos para hablar de la piel, los cuidados que tenemos que tener en la piel, los cuidados que tenemos que tener para mantener nuestra piel sana, nuestra piel joven. Y hoy día específicamente vamos a hablar de manchas, de todo lo que hay que saber sobre las manchas. Pero bueno, antes yo quiero contarles un poco, hay algunos que me conocen, otros que no me conocen tanto. Yo soy la doctora Carla Muñoz, soy dermatóloga, estudié medicina en la Universidad Católica y luego de eso hice la especialidad de dermatología en la Universidad de Chile. Hice una pasantía en Estados Unidos y me he dedicado principalmente a la dermatología médica, a la dermatología de casos más clínicos, no tan estético y mi área de interés principal son los niños y los adolescentes, pero obviamente atiendo adultos y niños también. El tema de las manchas es un tema que lo vemos siempre, lo vamos a estar viendo continuamente porque es muy frecuente y nos afecta muchísimas. Es una condición que nos afecta y que nos preocupa. Y por eso hoy día vamos a poder conversar sobre todos los cuidados y cómo podemos prevenir, que es lo más importante, y también tratar las manchas. Y todo esto gracias a, y que les quiero agradecer, al Estadio Israelita que se las ha jugado para poder tenernos a todos entretenidos, tenernos a todos ocupados en este periodo que hemos tenido que estar más en las casas y darnos estos momentos de poder entretenernos y también aprender. Porque probablemente una de las cosas que nos vamos a acordar de esta pandemia es de todas las cosas que aprendimos, de todas las cosas nuevas que pudimos saber. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a cocinar y no habían cocinado nunca? ¿Cuántos de nosotros también nos hemos puesto a hacer charlas por Instagram que no habíamos hecho nunca? En el fondo va a ser un bonito recuerdo. Tengo la sensación de que estamos viendo la luz al final del túnel, los números están mejorando. Probablemente no va a ser una dramática mejoría, pero nos pone contentos sentir que estamos mejorando y nos pone contentos poder conversar hoy día sobre algún tema, sobre el tema de la piel. Y bueno, les contaba que vamos a hablar de las manchas, porque las manchas deben saber ustedes que es un problema muy frecuente. Dentro de todas las consultas de dermatología, la tercera causa de consultar a tu dermatólogo es por las manchas. Eso quiere decir que es muy frecuente. Muchas veces los pacientes van por otra causa y aprovechan y dicen, bueno, ¿y qué pasa con mis manchas? Porque es muy frecuente. Sabían ustedes que gente de 40 años, más o menos el 30% de ellos va a tener manchas. Y ya cuando superamos los 50, el 90% de las personas va a tener manchas. O sea, es algo muy frecuente que nos toca a todos, hombres y mujeres. Y la verdad, los hombres también consultan harto por las manchas. No es un problema solamente femenino. Vamos a conversar dentro de esta media hora de conversación que hay una condición femenina, que es el embarazo, que hace que tengamos más manchas. Por lo tanto, ahí vemos que hay como un sesgo en que vemos más mujeres. Pero también a los hombres les afecta mucho el tema de las manchas. Y las manchas hay de distintos tipos. Y eso es importante diferenciar, porque no todas las manchas son de lo mismo. Y cuando no todas las manchas son de lo mismo, quiere decir que no todas tienen los mismos tratamientos. Y vamos a conversar también de los tipos de manchas. Y yo les invito a que nos escriban aquí mismo, en el Instagram, las preguntas. ¿Qué quieren saber sobre las manchas? Que nos cuenten también cómo les ha ido con sus tratamientos, si alguien está en tratamiento, qué está usando, cómo les ha ido los resultados con sus tratamientos. Muchas veces uno parte de un tratamiento y no tiene tan buenos resultados y de repente puede saber que hay otra que le está pasando lo mismo y tal vez demora. Ahí nos está saludando Bárbara Olave. Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás? Qué rico que estés con nosotros. Y bueno, vamos a hablar hoy día de las manchas. Y como les contaba, una condición súper frecuente. Yo estoy aquí sentada donde yo hago teledermatología, porque en este período estamos viendo pacientes en forma presencial, pero también estamos viendo pacientes por teledermatología y este es el lugar donde yo atiendo. Entonces me siento aquí como escondida para que los niños no vengan a atacarme y puedo conversar con mis pacientes y ahora puedo conversar con usted y esperando las preguntas que me hagan sobre las manchas. Y bueno, vamos a hablar de las manchas. Las manchas se producen por diversas causas. Están las efélides, que es el nombre que los doctores le ponemos a las pecas. Las efélides, para diferenciarlas del resto de las manchas, o sea, las pecas, tienen la característica que van a empeorar cuando están expuestas al sol, es decir, en verano se oscurecen y luego en el invierno se tienden a atenuar. Esas empiezan a aparecer desde la infancia. Ahí vemos los niños que tienen pecas y que se van aumentando en el período de verano y en el invierno van disminuyendo. El problema es que éstas pueden después evolucionar a algo que ya no son tan transitorios, que son los léntigos. Léntigos solares o también léntigos seniles o manchas de sol. Y esas son las típicas manchitas que vemos en el dorso de las manos, que todos cuando éramos niños uno se acuerda de la abuelita, que uno le miraba las manos y tenía hartas manchas y cuando a uno le empiezan a aparecer las manchas en las manos, dice, oye, me estoy pareciendo a mi abuelita. Esos son los léntigos solares y eso, como dice Barbolave, no disminuye, eso se mantiene. Las pecas se pueden ir, pero cuando ya esa peca no se está yendo y está durando todo el año, quiere decir que no es una peca, que es un léntigo. Pero también hay otras causas de manchas, lo que llamamos hiperpigmentación postinflamatoria. Cuando la piel se inflama, por cualquier causa, se tiende a pigmentar. ¿Y cuáles son las causas que nos pueden generar inflamación de la piel? Una quemadura superficial, todas las que nos hemos quemado cuando hemos tratado de ser cocineras, hemos seguido todos los likes tan buenos que tenemos de cocina y nos hemos quemado al sacar algo del horno. Bueno, eso deja un enrojecimiento primero y luego se pone café oscuro o medio café grisáceo. Eso es una hiperpigmentación postinflamatoria. También cuando tenemos espinillas, las espinillas se ponen rojas y cuando se van después dejan una mancha, una mancha oscura, una mancha café. Eso también es hiperpigmentación postinflamatoria. Y lo importante es poder diferenciarlo porque van a tener tratamientos distintos, que si se trata de un léntigo o que si se trata de otra condición, como por ejemplo las manchas por medicamentos. Hay ciertos medicamentos, los diuréticos, algunos antihipertensivos, algunos que logran regular en la frecuencia cardíaca. Muchos medicamentos pueden producir manchas y por lo tanto hay que estar atento. Hay ciertos medicamentos que se sugiere no exponerse al sol cuando uno los está tomando y es importante saberlo porque muchas veces van a empezar a aparecer manchas y la causa va a ser el medicamento que me están dando por otra razón. Y también está el melasma. El melasma es la mancha que se produce principalmente en la cara, es mucho más frecuente en las mujeres y también se llama cloasma del embarazo porque tiende a aparecer cuando uno está embarazada o cuando uno está utilizando anticonceptivos orales. Esa es la típica mancha en la zona de los pómulos, también en la zona del bigote, también puede aparecer en la zona malar, que tiende a aumentar con los embarazos, luego disminuye un poquitito, pero en cada embarazo va persistiendo y va haciéndose más oscura y más duradera. Esos son los grandes grupos de pigmentaciones o de manchas. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque como yo les contaba, las pigmentaciones según su origen van a tener un tratamiento diferente. Cuando estamos hablando de el léntigo, muchas veces son manchas localizadas que esas las podemos tratar con tratamientos, por ejemplo, como nitrógeno líquido, crioterapia, que se queman, va a producirse una pérdida en la capa superficial y por lo tanto se va a ir cierto grado de pigmento. Pero eso mismo no va a ocurrir con una hiperpigmentación postinflamatoria. La hiperpigmentación postinflamatoria lo más importante va a ser bajar la inflamación y luego utilizar cierto tipo de despigmentante, porque el pigmento va a estar alojado en una zona más profunda. En el caso del melasma lo podemos tratar con múltiples opciones y cuando hay múltiples opciones quiere decir que no hay ninguna que sea espectacular. Lo más útil y básico y con pocos efectos adversos son los tratamientos tópicos con cremas, que hay una amplia gama. También ciertas manchitas del melasma se podrían disminuir con crioterapia, pero puede producir muchos efectos adversos, por lo tanto eso lo dejamos para solo lesiones localizadas. Ahora, también están los peeling, que probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de los peeling. El peeling puede servir para múltiples patologías. Lo que hace el peeling es poner una sustancia química que va a producir una pérdida de ciertas capas superficiales de la piel. Hay distintos grados de peeling y por lo tanto va a haber distintos grados de compromiso de la piel que podamos tener. Entonces vamos a tener peeling superficiales, vamos a tener peeling medios y peeling profundo. El peeling profundo no es tan recomendable porque el peeling profundo va a producir un daño más profundo, como el nombre lo dice, y tiene riesgo de inflamar y por lo tanto hacer hiperpigmentación postinflamatoria. Aquí nos preguntan ¿cuándo es la mejor época para empezar un tratamiento de este tipo? Efectivamente, si vamos a hacer tratamientos tipo peeling que van a inflamar, lo ideal es no hacerlo en el verano, no hacerlo en periodos de sol o cuando uno va a viajar. Hay que tratar de preferir este tipo de tratamiento en un periodo como este, invierno, en que no estamos saliendo mucho al sol, en que nos estamos quedando bien protegidos porque va a producir pérdidas de la superficie de la piel y eso va a generar un riesgo de una hiperpigmentación. Ahí se nos han unido varios amigos, ahí en Ebar también se unió, un saludo a Nicolás Bar, que es mi hijo, por eso lo saludo. Vamos a, estamos conversando sobre las manchas de la piel, los distintos tipos de manchas de piel y lo importante que saber cuál tipo es para saber cómo debe ser el tratamiento, cuál es el tratamiento más adecuado y el tratamiento más adecuado siempre dependerá del diagnóstico adecuado. Si yo no hago un diagnóstico correcto, el tratamiento jamás va a ser el correcto. Bueno, le estábamos hablando de los peeling y que convenía usar los peeling en este periodo que estamos todos más tapaditos, más escondidos. Los peeling, hay distintas sustancias para hacer peeling y por lo tanto, si uno va a querer hacer un peeling para desmanchar, va a utilizar elementos que también van a ayudar, no sólo por el mecanismo de eliminación de la superficie de la piel, sino que van a tener ciertos elementos que nos van a ayudar a disminuir la pigmentación. Porque en el fondo la pigmentación se produce porque la célula que está en nuestra piel, que se llama melanocito, produce el pigmento que es la melanina. El melanocito es una célula que parece como un pulpo, que está entre medio de las otras células de la piel y estira bracitos y a través de esos bracitos entrega la melanina. Todos tenemos la misma cantidad de células melanocitos. Podemos ser blancos, de piel oscura, colorines y de todas maneras todos tenemos la misma cantidad. Tenemos un melanocito por cada nueve queratinocitos, que son las células de la piel. La diferencia entre los colores de la piel va a estar en la cantidad de pigmento que va a producir esa célula. Por lo tanto, mientras más oscuro tengo mi piel, quiere decir que mi melanocito más pigmento produce. Y ese pigmento lo meten en unas bolsitas, así como uno jugaba con las bolitas y llevaba las bolsitas con las bolitas al colegio. Igual que una bolsita de bolitas van estas bolitas, pero de pigmento. Van por estos bracitos de la célula, van a contactar al queratinocito y lo van a entregar. Y ahí se aloja. Está ahí, escondido el pigmento en los queratinocitos. Ahí se nos unió también con Ibar. Un saludo también para ella y hola, hola Nicobar. Bueno, la verdad es que este pigmento que va a quedar en las células queda alojado ahí. Y por eso sirve que yo haga un peeling. Porque al hacer el peeling yo estoy sacando el queratinocito y por lo tanto estoy sacando la célula que tiene pigmento. Pero ustedes deben pensar, obviamente, que si yo sigo con el melanocito sigue produciendo pigmento. Y ese es el problema. Por eso esos tratamientos no sirven por sí solos. Porque yo voy a sacar todas estas células que tienen un exceso de pigmento. Pero si yo no hago algo para que no siga produciendo más pigmento, mi melanocito va a producir nuevamente estas bolitas de pigmento, las va a volver a dejar en los nuevos queratinocitos y voy a volver a oscurecerme. Es por eso que los tratamientos despigmentantes deben ser continuos. Deben estar por mucho tiempo. No sirve hacer una vez un peeling y nada más. Va a necesitar un apoyo de tratamiento. Lo mismo cuando usamos láser. El láser es un súper buen tratamiento para las manchas. El láser va a actuar parecido al peeling, un poco más profundo y un poco más efectivo. Por lo tanto, el láser es uno de los tratamientos de elección para las manchas. Las manchas de las manos, las manchas de la cara, las manchas de la zona del escote tienen excelentes resultados con los láseres. Los láseres hay de muchos tipos. No todos los láseres sirven para las mismas cosas. Tiene que ser un láser especial para tratar las manchas. Ese tipo de láser, al igual que conversábamos del peeling, debe hacerse en este periodo que estamos en invierno, que estamos escondidos en las casas, con poca exposición solar. Y probablemente un láser adecuado para las manchas va a generar más inflamación que lo que genera un peeling y va a ser por eso también más efectivo. Pero al igual que el peeling, los láseres, para que persista su buen resultado, deben ser acompañados de un tratamiento posterior. No sirve que yo me haga el láser una vez y me olvide del tema. Tengo que continuar un tratamiento. Hay muchos tipos de láser. Es súper importante que tanto los láser como los peeling los hagan en manos expertas, porque en el fondo están produciendo un daño en la piel y ese daño, si no es adecuadamente realizado, puede pasar que se produzca la hiperpigmentación postinflamatoria, que lo que hablamos al principio, que es la pigmentación que se produce cuando hay una inflamación de la piel. Por lo tanto, tiene que ser muy adecuado el tratamiento, la profundidad y la indicación. Las pieles más oscuras tienen mucho más riesgo de hacer hiperpigmentación postinflamatoria y por lo tanto, todos estos tratamientos de peeling y láser tienen que ser con energías menores. Las pieles más claras tienen la capacidad de usar energías mayores, ser más agresivos en el tratamiento y por ende tener mejores resultados, porque su capacidad de pigmentarse y de producir hiperpigmentación postinflamatoria es menor. Por lo tanto, aquellas pieles más blancas, colorinas, son las candidatas ideales para estos tratamientos agresivos como peeling y láser. Pero siempre, como yo les contaba, tienen que ir acompañados después de tratamientos de mantención, porque si no voy a perder todo el efecto positivo que tuve. Y bueno, hablando de estos tratamientos de mantención, que son los tratamientos que además se utilizan para manchas no tan rebeldes o manchas iniciales o melasmas que pueden responder, uno siempre va a partir con un tratamiento menos agresivo que son los tratamientos tópicos. Y ahí hay una amplia gama también de elementos y ustedes han visto en el mercado, si uno va a la farmacia, pide una crema para desmanchar, hay montones de cremas y hay muchas que sirven, unas más que otras. Va a depender el tipo de crema donde quiero actuar, porque en el fondo, si yo solo quiero sacar el pigmento superficial, hacer una especie de micro peeling, voy a utilizar cremas que tienen retinoides, cremas que tienen ácido glicólico, que son elementos que van a producir una descamación de la piel y por lo tanto van a arrastrar estas células que tienen guardado el pigmento. Esas son efectivas para pigmentaciones un poco más superficiales y se tienen que usar también por periodos largos. Ahora, todos los tratamientos tienen que ir acompañados del uso de protección solar. Si yo no uso protector solar, es mejor no hacer tratamientos, porque rápidamente voy a volver a pigmentarme, porque en el fondo, como les conté, la célula que produce el pigmento está más abajo y por lo tanto va a seguir trabajando. Lo que yo tengo que hacer es que el pigmento que produce no se active. ¿Y quién activa? La radiación del sol, pero también la radiación de la luz visible. Es decir, la pantalla de los computadores, que estamos hoy día, todos los días conectados en Zoom, en Mix, conectándonos con las pantallas, nos va a producir manchas. Por lo tanto, y esto me lo han preguntado muchos, ¿en este periodo de cuarentena en que estoy en mi casa es necesario poner mi protector solar? Si yo quiero evitar las manchas, sí, es muy necesario. Si yo quiero evitar las arrugas, es muy necesario. Si yo solo me quiero proteger de no tener cáncer de piel, no es necesario. El cáncer de piel solo lo va a producir la radiación ultravioleta A y B, que proviene del sol. Las manchas y las arrugas van a ser también producidas por la ultravioleta A, la ultravioleta B, pero además por la luz visible de alta energía. Por lo tanto, cuando estamos hablando de manchas, tenemos que hablar de protección solar. Bueno, estábamos diciendo las cremas que se pueden usar. Los retinoides, el ácido glicólico, ayuda. Pero también hay otras cremas que actúan un nivel antes, que no es ya cuando se entregó el melanocito el pigmento, sino que es antes, cuando el melanocito está produciendo el pigmento. Esto llegando antes, para que no lo produzca. Y ahí hay distintos niveles de tratamiento, hay distintas cremas. Hay algunas, por ejemplo, como el ácido dioico, que lo van a escuchar en algunas cremas, como ingrediente de algunas cremas, que va a actuar inhibiendo la producción del pigmento. También va a estar el ácido cógico, que va a actuar en ese mismo nivel. Y hay otros elementos que van a actuar para que no se vaya a transformar los elementos primarios en elementos de pigmento. Actuando al inicio, cuando antes de que se forme el pigmento, ni siquiera sea capaz de formarse, que se inhibe. Y ahí se inhibe una sustancia que se llama tirocinasa. La tirocinasa es una enzima que permite que un elemento pase a otro, que es el pigmento. Si yo no permito este paso, no voy a producir pigmento. Y por lo tanto, al no tener pigmento, la piel no se va a oscurecer. Y la mayoría de los tratamientos buscan actuar inhibiendo ese paso, para que esta célula no alcance a producir pigmento, no lo entregue a los queratinositos, no quede alojado a los queratinositos, y por lo tanto no se vea la pigmentación. Eso ha sido materia de investigación montones de años y de muchas empresas se han dedicado a investigar esto. Ahora, lamentablemente, esta investigación siempre había sido usado tirocinasa de champiñones. ¿Sí? De ese mismo champiñón que uno le pone a la pizza, siempre se usaba, porque no había sido posible sacar el pigmento, esta tirocinasa de humanos. No se había podido aislar, necer en forma artificial. Y solo se hacían champiñones. Y se logró aislar en forma artificial, generar la tirocinasa humana, y se dieron cuenta que muchos de los productos que hasta ahora usábamos no eran efectivos porque la tirocinasa humana, pese a tener una forma similar al champiñón, no es exactamente igual y por lo tanto los mecanismos que usaban para inhibirlo no funcionaban. Y por eso es que nos pasa que muchas veces uno dejaba tratamientos despigmentantes y los resultados eran muy malos. Actualmente eso se está superando porque hay nuevas moléculas que van a lograr que se inhiba adecuadamente. Y hay una molécula que se llama tiamidol, que es una sustancia que permite inhibir la producción de pigmento, inhibe la tirocinasa para que no se forme pigmento en forma muy efectiva y está hecha y probada en humanos. Y por lo tanto eso ha permitido que los resultados sean mucho mejores. Pero bueno, cuando hablamos de tratamiento, tenemos que saber que existen estas cremas, pero los tratamientos van a ser efectivos si yo los uso en forma constante. Un tratamiento adecuado para desmanchar va a necesitar que uno lo use todos los días por muchos meses y probablemente una mantención por años porque tenemos que lograr que no haya más formación de pigmento. ¿Cómo uso yo las cremas despigmentantes? Y esto es súper importante. Todas las cremas despigmentantes que van a producir una especie de micro peeling deben ser solo usadas de noche, nunca de día. Solo hay que usar de noche las cremas con, en este caso para las manchas, con ácido glicólico o con ácido retinoico. Cuando yo estoy tratando manchas, eso se usa solo de noche. Aquí Jessy Cannonich nos pregunta, ¿se puede usar entonces cremas preventivas adicionales a la rutina? Eso es lo ideal. Y la mejor prevención es el uso de protector solar. Esa es la prevención más importante que podamos hacer para evitar las manchas. Actualmente en el mercado hay muchos protectores solares que traen además elementos despigmentantes. Por lo tanto, si yo tengo tendencias en manchas, pero todavía no tengo manchas tan marcadas o tuve un tratamiento y me fue muy bien, para mantenerlo, lo ideal es que tú uses un protector solar que tenga adicionalmente elementos despigmentantes. Porque me voy a proteger del sol y además voy a inhibir la producción de pigmento que se está originando en mi célula. Por lo tanto, hay distintas marcas comerciales, hay hartas marcas comerciales que tienen protectores solares asociados a despigmentantes. Isdin tiene la línea fotoultra que tiene elementos despigmentantes y muy buen protector solar. Eucerin tiene también dentro de la línea anti-pigment, tiene un protector solar que tiene despigmentantes y protección solar. Heliocare, que es otra marca, también tiene elementos de protección solar asociados a despigmentantes. Por lo tanto, lo ideal es que si uno quiere prevenirlo, utilice ese tipo de protectores solares. Ahora, cuando yo uso las cremas despigmentantes, debo limpiarme la cara, como lo hemos conversado en las otras sesiones que hemos hablado de las rutinas de la piel. ¿Se acuerdan que hablábamos que había que limpiarse la cara, usar un serum y una crema hidratante? Será como lo básico. Bueno, cuando yo uso tratamientos despigmentantes, me tengo que limpiar la cara y puedo usar el tratamiento despigmentante en el paso del serum. Por ejemplo, si voy a usar un serum despigmentante. Ahora, si voy a usar una crema despigmentante, va a ser en el paso de la crema. Lo importante es que sepamos cuáles podemos usar de día y cuáles se deben usar de noche. Al usar el despigmentante, la recomendación es usarlo en todo el rostro con mayor énfasis en la zona de la mancha. Pero si son muy irritantes, usarlo solo en el área de la mancha. Siempre tener mucho cuidado con el párpado superior y el párpado inferior porque son pieles muy sensibles y por lo tanto se pueden irritar. Hay muchas personas que me han consultado por las ojeras. Ese tipo de pigmentación no es el mismo mecanismo de las efélides, del melasma o de los léntigos. Tiene que ver con un patrón genético, un tema vascular de vasos muy finos que se extravasan y de también la forma del globo ocular. Si el globo ocular tiene una forma muy hacia atrás, es decir, tengo una esfera muy grande, una concavidad muy llamativa, por efecto de reflexión de la luz se va a notar más la ojera. Por lo tanto mi recomendación es no utilizar despigmentantes para la zona del contorno de ojos. Es mejor utilizar algunos productos especiales que están más relacionados con la vitamina K que usar un despigmentante. Y si lo voy a usar, siempre probar en una área pequeña para ver cómo lo tolero. Bueno, el despigmentante puede venir en serum o en cremas. Si viene en serum yo lo voy a utilizar en el paso del serum. Por ejemplo, aquí tenemos un despigmentante que es un serum. Este es un serum que viene mezclado. Si uno ve, tenemos un gel transparente y un gel blanco. Se mezclan y vamos a tener esta textura muy delgada que es de tipo serum. Bien, eso, ahí me están preguntando, Dan y Telly, ¿qué productos recomiendas? Ahora justo vamos a conversar de eso. Muchas gracias, porque justo vamos a hablar de los productos que vamos a recomendar. Este es un serum que como yo les contaba, se mezcla porque tiene un componente de hidratación y un componente despigmentante. Esa mezcla me queda muy delgadita y yo lo voy a utilizar en las zonas que uno tiene mayor tendencia a mancharse, que habitualmente son los pómulos, la zona del dorso de la nariz, la zona del bijote y la pera. Y luego el resto que me queda lo voy a aplicar en todo el rostro para también lograr una despigmentación. Es decir, yo parto la aplicación en la zona de la mancha y luego el resto del rostro. Como habíamos hablado, siempre las cremas, los serum hay que tratar de aplicarlos en forma ascendente para ayudar a que no se nos vaya la fuerza de gravedad bajar nuestros tejidos. Entonces aplicamos los productos, este en este caso tipo serum. Hay productos también en textura de crema. Los productos en textura de crema se van a aplicar después del serum. Y ahí hay productos tipo crema de noche o de día. Aquí estamos usando una crema. Se usa la cantidad suficiente para cubrir todo el rostro. Y también como lo hacíamos con el serum, vamos a partir en la zona de las manchas. Es donde más vamos a aplicar. Y luego lo vamos a esparcir para cubrir todo el rostro. ¿Qué marca es ese? Este puntualmente que estoy utilizando ahora, que fue el serum y la crema, es un producto que se llama Anti Pigment. Es del laboratorio Eucerin. Y es este producto que yo les contaba que tiene Piamidol, que ha tenido muy buenos resultados. Ahora, hay otro tipo de productos que también son efectivos. Por ejemplo, el Triluma. El Triluma, que es una marca comercial, es una combinación de un corticoide de baja potencia, un retinoide y un reparador. Eso se usa. Va a producir un poquitito de inflamación. Por lo tanto, ese tipo de productos debe siempre ser usado de noche y siempre pertenece en un área pequeña. No todos los días hasta que la piel lo tolere. Este producto que yo me acabo de aplicar se puede usar de día y de noche. Se puede usar, hay una línea amplia, que está el serum, la crema, y en el fondo se puede usar de día y de noche. A diferencia, por ejemplo, del Triluma, que debe ser solo usado de noche. Hay otras marcas, como por ejemplo, hay uno que se llama Neoretin, que también es bueno, que tiene uno de noche y uno de día. Y esa diferencia tiene que ver con cuánto me va a producir hidratación. ¿Qué opinas del glicoizdin? El glicoizdin es ácido glicólico en distintas concentraciones. Hay al 8, al 12, al 15, al 10, al 12, al 15. Ese va a actuar, como yo les contaba al principio, haciendo un micro-pilling. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar el queratinocito y lo va a eliminar. Es muy bueno cuando la pigmentación es superficial. Es muy bueno mientras mayor concentración tenga, pero tiene el riesgo que yo no lo tolere bien. La gracia que tiene el glicoizdin es que como viene en concentraciones diversas, yo puedo partir en una concentración baja y a medida que mi piel lo vaya tolerando, puedo ir aumentándolo y dejar al final la concentración más alta que va a ser efectiva. Pero mi recomendación es siempre usarlo de noche, ¿ya? Ahora, estos otros productos, como por ejemplo el que yo me puse recién, que es este de Eucerin, el anti-pigment, tiene la gracia que se puede usar de día y de noche. Este es el serum que tiene hidratante y tiene el despigmentante tianidol y se puede usar este mismo de día y de noche. También hay una versión de día que trae adicional el protector solar, que es lo que yo les contaba, que muchas veces de día conviene para ahorrarse un paso y no estar tan embetunada en crema en usar protector solar que traiga despigmentante. Esta línea de Eucerin anti-pigment tiene el anti-pigment día, que tiene un factor 30 y hay un protector solar factor 50, que también se puede utilizar. Y hay además de noche. Ahora, pasa también que de repente no tenemos toda la zona pigmentada, sino que nos dimos cuenta precozmente y tenemos unas pequeñas manchitas. Ahí podemos utilizar en forma localizada estos productos, porque en el fondo yo no puedo usar tantas cremas en la cara. Entonces, si quiero además tratar las arrugas, usar vitamina C, no puedo usar tanto. Entonces, ahí mi recomendación es que si tú tienes manchas poquitas localizadas en esta zona o localizadas en la zona del bigote, utilizar estos mismos productos solamente donde tengo la mancha y el resto del serum, la crema hidratante, la crema de noche, utilizar para otros fines. También hay productos localizados como lápices que se pueden usar, que tienen aplicadores para usar solo en la mancha. Y ahí lo mismo se usa. Ahora, la recomendación es, si uno quiere hacer un tratamiento para las manchas, es usar dos productos antimanchas. Puede ser del mismo elemento, de mañana y de noche, o combinar, por ejemplo, retinoides en la noche y otros despigmentantes que se puedan usar de día. Porque así yo estoy actuando en forma continua y no dejo que se produzcan pigmentos, es que estoy actuando a ese nivel, o permito que se produzca esta liberación de las células que ya están pigmentadas. Entonces, en los tratamientos despigmentantes tópicos, la recomendación es usarlo dos veces al día y siempre combinado con protección solar. La protección solar, para que sea efectiva, tiene que ser usada todos los días, no solo cuando voy a salir y exponerme al sol. Debe ser reaplicada cada tres a cuatro horas y debe ser utilizada en una cantidad suficiente. Antes de seguir con el protector solar, acá una pregunta súper buena. ¿Se puede ocupar tratamiento antimanchas amamantando? Súper buena pregunta. Muchas gracias, Dani Telles, porque es súper buena pregunta. Muchos tratamientos despigmentantes no se pueden utilizar ni en embarazo ni en lactancia, especialmente los que tienen retinoides, porque lo más probable es que no va a producir ningún efecto grave, porque la absorción es muy baja. Pero la recomendación es no utilizarlos en embarazo o lactancia. El ácido glicólico lo podríamos utilizar y también el tiamidol se puede utilizar en embarazo y en lactancia. Cuando hablamos de embarazo, siempre después del primer trimestre de embarazo. El primer trimestre de embarazo tratamos de no usar ninguna cosa. Después podríamos utilizarlo, porque la absorción es muy baja, la cantidad es poca y no hay efectos adversos reportados. Pero siempre hay que consultarlo con el ginecólogo cuando uno está embarazada o con el pediatra cuando uno está amamantando o tu dermatólogo. Tratar de no utilizar ningún tratamiento despigmentante por cuenta propia si uno no está en esas condiciones específicas, porque podríamos equivocarnos en el medicamento que podemos utilizar. Y volviendo, muchas gracias por tu pregunta, volviendo al tema del protector solar. ¿Por qué es tan importante que hablemos del protector solar? ¿Y por qué cuando hablamos de manchas no podemos dejar de hablar del protector solar? Porque nada de lo que hemos conversado hoy día va a funcionar si yo no lo apoyo con una protección solar adecuada. Como les decía, una protección solar adecuada es una cantidad adecuada de protector solar, no es una capita fina. La cantidad suficiente se mide, son 2 miligramos por centímetro cuadrado. Eso habla que para la cara es como una cucharadita de té completa. Pocas veces nos ponemos el protector solar de esa manera. Ahora, cuando uno usa un protector solar factor 50 mal usado, es decir, como la mitad de la cantidad probablemente va a lograr una protección entre 25 y 30 y por lo tanto va a ser una adecuada protección. Pero no tenemos que quedarnos con la tranquilidad que me puse 50 una vez y puse para todo el día. Lo más probable es que ese factor 50 que me estoy poniendo va a tener una efectividad menor porque es menos la cantidad que yo me pongo y cualquiera la marca que sea va a durar 4 horas el efecto. No dura más. Por lo tanto, si yo me puse el protector solar a las 7, 8 de la mañana, al mediodía, que es la hora que hay más radiación solar, tengo que ponérmelo de nuevo porque si no, no estoy logrando inhibir la activación del pigmento. Porque una vez que el pigmento se produce, queda tranquilito, pero la radiación es la que va a hacer que se oscurezca. ¿Por qué? Porque el pigmento, ¿para qué sirve? Es nuestro protector solar natural. Lo que hace el pigmento es absorber la energía de la radiación ultravioleta y evitar que entra al núcleo de la célula. En ese proceso hace un cambio químico y térmico y cambia de color y ahí nos oscurecemos porque se oscurece el pigmento. Es decir, cada vez que yo me estoy pigmentando, quiere decir que he tenido radiación solar en contacto con mi piel en forma exagerada. Yo estoy haciendo que mi piel se defienda y se va a defender activándose. El punto es que las pieles muy claras tienen un pigmento de mala calidad. Por lo tanto, se oscurece muy poco y por eso no se broncean y rápidamente la radiación se pasa al núcleo y ahí se inflama, se destruye y se produce el enrojecimiento y las ampollas, la descamación y lo que pasa con las insolaciones. Por lo tanto, el estar bronceada quiere decir que yo exigí a mi célula, a mi melanocito, producir pigmento para que se defendiera de esta agresión que es la radiación ultravioleta. Y eso es lo que va a activar y va a generar las manchas. Por lo tanto, para que un tratamiento sirva, necesariamente debe estar acompañado de protector solar. Protector solar que se usa en cantidad suficiente, que se reaplica cada cuatro horas y que si yo he transpirado o si yo me metí a la piscina o si yo nadé en el mar, en el lago, tengo que volver a ponérmelo porque no voy a tener la cantidad suficiente. Los protectores solares que dicen que son resistentes al agua o altamente resistentes al agua, quiere decir que logran después de tener esa zona sumergida dos o cuatro veces en el agua por 20 minutos, dos en el caso de los resistentes al agua y cuatro veces en los casos de los altamente resistentes al agua, van a tener la mitad del nivel de protección solar. Por lo tanto, siempre va a disminuir la cantidad de protección después de que yo estoy en el agua, incluso en los resistentes al agua. Por lo tanto, la recomendación es siempre que yo termino de bañarme, termino de hacer deporte, limpiarme y volver a aplicar protector solar para tener una protección solar adecuada. Y eso es súper importante para que se mantengan los resultados. Si yo me hago peeling, si yo me hago láser, si yo utilizo estas cremas despigmentantes, necesariamente las debo acompañar con protección solar. Y esa protección solar, todos los días, no sólo cuando me voy a exponer al sol, porque recordemos que la luz visible, la pantalla del computador, las ampolletas, van a emitir una radiación que no va a producir cáncer, pero sí va a manchar mi piel. Por lo tanto, la clave, si me voy a hacer elegir un despigmentante, yo les diría que mi despigmentante favorito es el protector solar, porque eso me ayudará a prevenir, mantener y disminuir las manchas que ya tenemos. Y bueno, ya se nos ha ido el tiempo, estamos terminando. Estoy súper contenta de haber estado hoy día conversando sobre las manchas, súper contenta de haber estado hoy día con ustedes, respondiendo sus preguntas. Pueden seguir mandando las preguntas para contestarlas, podemos seguir conversando en Instagram. Recuerden que mi Instagram es doctora.carlamunos-dermatóloga. Ustedes pueden ahí escribirme, escribirme sus preguntas, contarme también cómo les ha ido con sus tratamientos y ver también cómo se pueden hacer ajustes en sus tratamientos. Los invito a mandar las preguntas para que sigamos conversando en estos ratos de conocer distintas cosas. Le agradezco nuevamente a la Estadio Realita por la invitación, porque a mí me encanta poder compartir el conocimiento. Creo que estas son preguntas muy frecuentes y que de repente una pequeña asesoría, de repente decir, oye, ponte protector solar más veces y eso es lo que te falta, pucha que puede mejorar. Estamos muy contentos los doctores porque vemos que hay una luz que está mejorando, vemos que los resultados son mejores, no hay que cantar victoria, pero nos da una cierta tranquilidad. Por ahora sigamos quedándonos en casa, ya saben que sus doctores los pueden atender por telemedicina, cuando es muy necesario, consulta presencial, hay que empezar a salir, pero con cuidado. Así que los invito a seguir disfrutando toda esta programación que nos ha entregado la Estadio Realita. Tenemos, pero, múltiples opciones, deporte, gimnasia, o sea, todo lo que queramos está ahí disponible, se los agradezco y los invito a seguir cuidando su piel. Recuerden que el lavado de manos en este periodo ha aumentado y por lo tanto tenemos que también cuidar nuestras manos, no solo de las manchas, sino que también de la irritación que produce el lavado de manos, que produce el uso de elementos de limpieza. Usen crema después de lavarse las manos, ojalá después de cada lavado de manos, especialmente cuando los días fríos, los días fríos tienden a secar más la piel, así que póngase crema también en los días fríos. Hemos visto en este periodo que se empiezan a secar los cachetitos de los niños, que las manos en el dorso se empiezan a poner más rojas, ásperas. Evitemos que se produzcan las heridas, las fisuras usando cremas, cremas humectantes, cremas emolientes, hasta vaselina sirve. Lo importante es generar una barrera protectora. Usemos protector solar si estamos en las casas. Y una pregunta que no quiero que se me pase, la vitamina D, que será un tema súper importante. Exponiendo la piel de los brazos y piernas dos veces por semana, 15 minutos, logramos la cantidad de vitamina D suficiente para nuestras necesidades óseas. Por lo tanto, no hay que estresarse con el tema. Obviamente, en este periodo pandemia hemos salido mucho menos, entonces tal vez la gente de riesgo debería suplementarse con vitamina D, como aquellas mujeres embarazadas, los obesos tienen menos vitamina D, la gente de piel cremas oscuras, etc. Por lo tanto, recordar que con dos veces a la semana, brazos, piernas, 15 minutos es suficiente. Y los que no puedan hacer eso o que tienen factores de riesgo, suplementarse con vitamina D. Bueno, qué entretenido he estado con ustedes. Ahí me ponen gracias, Carla, por tan interesante tema. Gracias a ustedes por acompañarme. Sí, Acofor, que lo mencionan ahí. Acofor es una buena crema para usar en el dorso de las manos. Es un poco pegote, por lo tanto, mi recomendación es usarla unas dos veces al día y el resto, cremas un poquitito más suaves, pero es un súper buen elemento y para los niños, para los cachetes ásperos en rojo, nos sirve mucho el Acofor ponerle todas las noches. Un agrado, como siempre, haber estado conversando con ustedes. Un agrado poder compartir y ojalá que las que tienen manchas, los que tienen manchas, empiecen a usar tratamientos adecuados y los acompañen siempre de protector solar. Nos estamos viendo. Un abrazo grande y cuídense. Cuídense y cuiden su piel. Un abrazo. Cuídense y cuídense.